Música A lo largo de mi carrera, muchos me preguntaron ¡Niembro! A lo largo de mi carrera ¡Niembro! A lo largo de mi carrera Muchos me preguntaron ¡Niembro! A lo largo de mi carrera ¡Niembro! ¿Por qué tu happy es tan rica? Es tan rica Happy Es tan rica ¿Por qué tenés los testículos tan suaves? Muchos me preguntaron Es tan rica ¿Niembro? Tan suaves ¿Niembro? Es tan rica ¿Por qué tu happy es tan rica?